El área de conservación La Amistad Pacífico dio a conocer que se encuentren en análisis de las dos ofertas para brindar los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó a partir del próximo año. Del 2014 al 2019 el Consorcio de Aguas Eternas es el encargado de darlos, sin embargo, esta figura desaparecerá y ahora serán dos nuevos grupos que luchen por la concesión. Eso sí, las dos nuevas propuestas, según supo TV Sur Canal 14, son de organizaciones de la comunidad de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Dichosamente ya hoy por hoy podemos decir que tenemos muy adelantado lo que es la segunda ronda o el segundo ciclo que hemos llamado de la concesión de servicios no esenciales, que ahora recordamos con la señora viceministra que un tiempo nos ayudó en aquellos momentos y que ahora, iniciando en el 2014 hasta el 2019, hay un contrato que está en manos de un consorcio comunitario que es la gran triada de tres organizaciones, como son una asociación de desarrollo que es la de San Gerardo de Rivas, una cámara de turismo rural comunitario de Chiripó y la asociación de guías y arrieros. Por cinco años ellos han venido dando el servicio y ya por los medios de licitación pública que se han venido desarrollando ya tenemos que ir a otro ciclo. En febrero de este 2020 se espera que se dé la adjudicación a la agrupación que cumpla con todos los requisitos. Afortunadamente logramos subir los términos de referencia y hoy por hoy tenemos ya ofertas de dos consorcios, de dos organizaciones o conjuntos de organizaciones que en este momento estamos en el análisis técnico de cada una de las ofertas y también el análisis legal. Para estar próximamente, digamos, rindiendo informes y que el proceso vaya continuando y esperaríamos que ya para el mes de febrero tengamos ya otra figura, porque no es la misma figura, verdad, consorcial, sino que hay dos ofertas de consorcios, que tengamos otra figura que esté, digamos, siempre representando comunidades, que eso es lo que vimos a nivel de los atestados referiendo a esta parte. Entonces sí queríamos dar esa noticia, digamos, de que el proceso continúa y que vamos en una alianza fuerte en el sentido de poder seguir dinamizando. El director del área precisó que en el caso del consorcio de aguas eternas lo conforman la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario de Chiripó y la Asociación de Guías Arrieros Porteadores y Cocineros del Chiripó. En el caso de lo actual, y hablo de números cerrados, pero esta economía de un consorcio comunitario que está atendiendo los servicios no esenciales, y ¿por qué no esenciales? No es que no sea esencial comer o dormir, no, no es esencial que el Estado costarricense los brinde. Por lo tanto, ahí es donde le damos la oportunidad a las comunidades, lo que es la parte de alimentación, lo que es la parte de hospedaje, acarreo o porteo de equipos, verdad, lo que es alquiler de equipos y tienda a la naturaleza. Estos servicios van a estar, digamos, ya en febrero en manos, siempre esperemos que logremos llegar a adjudicación a buen puerto, una vez que hagamos los análisis, en manos, digamos, también de consorcios, en este caso comunitarios. La intención es que se hagan muchas cosas más a futuro, por ejemplo, el buceo de altura y escalada profesional. Nos interesa a mediano plazo lograr hacer buceo de altura en el Parque Nacional Chiripó para que ahí rompan récords centroamericanos los buzos en buceo de altura. Cualquiera que bucee a Chiripó podría romper récords centroamericanos, se le acredita, eso lo podría hacer una organización comunitaria donde tenga sus equipos, sus buceos, verdad, eso es una alternativa que estamos valorando. Y hablo de mediano plazo porque hay que hacer estudios. También tenemos en mente el tema de lo que es la escalada a ciertos cerros, verdad, en el Cerro Chiripó, digamos, ya escalada profesional, verdad. Ahora, antes era muy dado que a gente le gustaba experimentar, escalar la aguja de los cristones, lo que pasa es que ya hay que analizar porque los cristones es un símbolo patrio y no le podemos faltar al respeto a un símbolo patrio de esa manera. Entonces, habrá que buscar, pero cerros hay lo suficiente, verdad, que cumplan las características para hacer la escalada. También se incluirán masajes. Nos gustaría también, y ese sí, yo pienso que podría ser más a corto plazo, el tema, digamos, de lo que es masajes, masaje terapéutico, masaje de rehabilitación, que también la gente de las comunidades podría capacitarse. Y vamos ahora con los nuevos módulos constructivos, pues tener un sector ahí que podríamos destinar, que ahorita está en enfermería, pero podríamos destinar también para visualizar una ampliación. Y muy a largo plazo, pero lo tenemos en el radar, es el tema de lo que es la parte de concesionar vuelos en helicóptero a la parte alta para ciertas temporadas y para ciertas delegaciones. Ahora solo esperan que se realice la adjudicación de los servicios no esenciales y que siga funcionando el parque con normalidad. ¡Gracias!